He prays, mantiene la y. He prayed, mantiene la y. He studies, cambiamos y por y latina. Y he studied, también cambiamos. I'm confused. Pues si a ti esta norma también te confunde, olvídate de la norma y vámonos al ejemplo. Solo tienes que acordarte de estos dos verbos, play y cry. Y te vas a acordar, porque play a todos nos gusta. Y cry es lo que hacen los niños cuando no les dejan play. O sea que te vas a acordar. Pues bien, a partir de ahora, cada vez que veas un verbo que acaba en y y no sepa si cambia o no cambia, te tienes que pensar si es como play o si es como cry. ¿Y eso qué quiere decir? Si la y va precedida de vocal como en play, entonces no cambia. Pero si va precedido de una consonante como en cry, entonces cambia. Pues búscame un ejemplillo de cada y déjamelo aquí en comentarios. A ver si es verdad que lo has pillado.